hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo espacio de locura amor y desenfreno y bueno perdón y vamos a continuar con esto que es mario galaxy perdón que me confundo un poco pero lo que quería decir como acaban de ver esto que se ve que se está moviendo es por fin pude comprarme lo que vendrá siendo el control y no porque youtube dejará la verdad porque pues este canal digamos que no tiene mucho el otro sí pero me dentro lo cabe está bastante bien vamos a continuar con una que hemos quedado pendiente la vez anterior que no pude completar precisamente porque no tenía ni bien configurado el control que está usando y no tenía obviamente un windows así que en esta ocasión ya que tengo el windows y demás pues vamos a intentar por lo menos hacerlo bien ok hacerlo como se debe esperemos que pueda esperemos que sobre todo pueda grabarlo bien en caso de que no pueda pues este vídeo no se va a subir sino posiblemente por lo menos algo interesante que vamos a ir a la galaxia este de aquí un poco complicada lo intenté fue de cámara no grabé ni nada pero está bastante complicado aún con el control pero está sencillo ya que le agarras un poco un poco la onda así que vamos a ir directamente allá y vamos a ver cómo nos va ok le damos aquí directamente vamos a ir rodando a través de las nubes perfecto desgraciadamente como esto está un poco raro es un poco difícil el control sobre todo porque el infrarrojo que se utiliza está un poco lejos la verdad está un poco lejos donde estoy y me es incómodo estar grabando y después ver cómo acomodarlo porque ni el micrófono ni nada pues es un poco complejo que vamos a intentar irnos como es un poquito 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 adelante vamos a intentar a ver a ver perdón si no hablo mucho y bastante complicado no lo que le sigue a ver no llevo prisa así que vamos a irnos lento 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 vale perfecto ese sí es dejarlo aquí vamos a irnos lento 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 ok llegamos sin preocupaciones no le tomemos mucha importancia a lo que vendrá haciendo las cosas para agarrar como que como lo que vendrá haciendo él poco a poco poco a poco si ya sé que voy demasiado lento que podría un poco más rápido pero con lo wey que estoy y soy sincero no sé ni cómo agarrar lo bien para que no pase nada vamos a irnos por acá que parece que está más fácil no 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 quítense adiós y uy 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 parece fácil pero no lo es sobre todo porque ya me entumí la mano a ver que casi llegamos en serio no ok ya vamos poco a poco poco a poco muy poco a poco porque la verdad Estoy bastante nervioso De que esto no me salga la primera Y si no me sale la primera me voy a morir un día de estos Ok Aquí está un poco más sencillo No me voy por la izquierda Me voy a tener que ir por la derecha En este caso Muere Aquí pues no se puede subir por arriba Bueno si se puede pero sería demasiado riesgoso Aquí esta parte si tengo que pasármela Bastante bastante lento porque Varias veces que estuve calando fuera Eh sin grabar pues fuera de cámara Se podría decir Eh me caí bastante aquí en esta parte Así que vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Ok vamos a primero matar a este Es el que más problemas da Y después de aquí Nos vamos a hacer esto Y este Nos va a aventar a otro lado Y ya va a estar prácticamente hecho Esto ok Así que nos vamos hacia acá Y listo En teoría ya está Ok vamos a ver Si es cierto Si no se traba Si no nada Que suele pasar bastante Y a mi sobre todo Me suele pasar bastante Así que bueno Vamos a irnos aquí Y listo vale Perfecto Bastante fácil Bastante sencillo Tendiendo el control La verdad Si es más sencillo Mucho más fácil Pero bueno Ya con esto incluso Puedo grabar mejor El de Zelda Que también lo tengo Planeado El de Skyward Sword Y bueno Teniendo en cuenta Que sale el de Link's Awakening También tengo ganas De jugarlo Pero bueno Para eso Obviamente Necesito Comprarme un Switch Y una capturadora Así que eso va a costar bastante Pero bueno Poco a poco Ha descubierto una nueva galaxia Vale Perfecto Vamos a ver Aquí Dice Base enemiga a la vista También hemos detectado Una enorme oscilación de energía Que estarán haciendo Vale Perfecto Vamos a ver Es guardar Sí Obviamente Vamos a guardar Ya con esto Ya es mucho más fácil Sobre todo mover esto Así que vamos a ver Que tenemos aquí Que es Vale Vale Nebulosa Esta de aquí Nebulosa La, la, la 15 Uy, 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 15 Esta es la que necesitamos Desbloquear ¿Verdad? De Bowser Ok Dim estelar De Bowser Vale Vamos hacia allá Ah, vale, vale Ya con esto Ya puedo moverla Vale, vale, vale Volar a la galaxia Obviamente Vamos a ver Si tenemos algo Interesante que hacer ahí En teoría Si, debería ser Bastante, bastante Importante Así que vamos allá Vamos a Duelo En la En el fuerte De Bowser Uy, esperemos Que no esté complicado Porque todavía no me acostumo Bien al control Está acostumbrado al otro Pero a este no Uy, uy, uy Va a estar complicado No lo que le sigue Sobre todo Por esos Tres soles Que están ahí Esperamos que Que no esté Tan complicado Como parece Aún así Vamos a intentarlo Ok Vamos por aquí No quiero Que me peguen Estas cosas Así que no vamos Por aquí Ok, vale Perfecto No, si está complicado No, si está complicado Parece Pareciera que no Pero si está complicado Sobre todo Por eso No calculas bien Es difícil Calcular el salto Bastante, bastante Bastante difícil Y sobre todo Hacer esto Es más complicado Uy, 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 uy Esto se torta Ok Como me recuerda mucho El castillo Vamos a usar el 64 El Nintendo 64 El final Pero bastante Bastante me recuerda No, uy, 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 uy Ok, aquí es Vamos a ver Que nos dice Este mejor Que dice La gravedad Está descontrolada Asegúrate De seguir Las flechas No, 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 no No, 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 no Ok, ok Uy Vale, vale, vale No vamos a regarla No vamos a regarla Ay, 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 ay No, no, no No, no ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Bueno, por lo menos aquí Me dejan hasta aquí No hay tantos problemas Vamos, salte Vale, vale, vale La gravedad es un conflicto Supone Vamos a intentar Lo mejor que podamos Ok Ya más o menos No lo sabemos De esta parte Así que No debería haber Ningún problema Aquí No hay problema Ok En teoría Ok, ok, ok Ok, ok No hay problema No hay problema Vamos a ver Sí, cambiando Ok, vale Uy Ok, vamos Vamos, vamos Vamos No, no, no No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Vamos Ah, sí me mató Dios Es más difícil Lo que parece Mucho Más Difícil En fin Ya que estamos Esas vamos Alala Live Bowser Genial Lo que me faltaba No No tengo tiempo Para eso 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 Alí perfecto Enfrentamiento Que vamos A hacer Lo mismo De agarrar Las colas Por fin Has Llegado Te voy a aplastar Hasta convertir En trocitos Cósmicos Ok Me lo han dicho Seguido ¿A dónde nos vamos? No No Tienes O No ¡Suscríbete! No sé qué tenga que hacer exactamente, supongo que rompa el mismo esto de aquí. Sí, era eso, básicamente. Vale, perfecto. Lo que tenemos que hacer, ya sabemos, por lo menos. Y lo agarramos, relaxola. Yo no lo alcancé a agarrar. Vale, 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 perfecto. A ver, no sé. Tengo que hacerle algo cuando tenga eso. ¿Este es el detalle? Que no sé. Yo también me quemé. A ver, en teoría se recuperan estas cosas, o sea que en teoría... El cual tengo que agarrarlo con. A ver, que no encuentro nada aquí. Ok, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, que no me acuerdo qué botón era. A ver, a ver, que no me acuerdo qué botón era. Vale. Era eso, era eso, era eso, era eso, era eso. Era eso. Dios, estaré baboso. Vamos, 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 vamos. Toma, en la cara. Toma, en la cara. Vamos, vamos, vamos. Ok, sí me dio, pero no hay bronca. Ok, ese encabronó, ese encabronó, ese encabronó. Corre, corre, corre por tu vida, carnal, corre por tu vida. Ahí está, ahí son tres. Ya creo que estaría la última. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Ha, ha. Es fácil, es fácil. No le vi. Ahí está. Puedo ver. Ahí está, 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 está en mi brazo. Ok, es más difícil con este, pero fácil a la vez. Es medio extraño. ¿Te crees capaz de detenerme? Juaj, 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 juaj. Ok, estaba en el centro. Vale. Vale. Una maxi. Estrella. Vale. Perfecto. No está del todo mal. No está, no está nada, nada mal. Pero bueno, gracias al control ya podemos hacer más cosas. Por lo menos. Ok. Nueva maxi estrella. Bien. Bien, perfecto. Y llevamos tres en teoría, ¿no? Es una biblioteca. Es una biblioteca. Bien. Bueno, más que la biblioteca, el otro lado, esa parte de ahí arriba. No está mal. Ok, vale, perfecto. 16. Has completado la galaxia, bla, bla, bla. Nuevos trozos, bla, bla, bla. Han descubierto la nueva galaxia. Vale, perfecto. Eh, cocina. Muy bien, muy bien. Ha recuperado otra maxi estrella y otra bóveda del fondo se ha restaurado. No obstante, planetarios siguen sin recuperar sus funciones de nave estelar. Necesito más energía estelar. Ok, vale. El villano que se llevó a tu ser querido huyó lejos de aquí hasta el centro del universo. Cuando recuperemos la energía estelar del planetario podrá volar hasta allí. Entonces podrás ver a tu ser querido de nuevo. Ok, ok, ok. ¿Quieres guardar? Eh, sí. Obviamente, my friend. Guardamos. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que es más que suficiente. Ok. Le damos dos maxi estrellas, al parecer. Ya tenemos más cosas, eh, liberadas, puestas. Aquí la biblioteca, vamos a ver que, por aquí llegarás a la biblioteca de mamá. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, me gustaría que me regalaran un buen like. Les escribieran, lo compartieran. Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, suferencia, aclaración, lo que hacen. Y bueno, eso será todo mi parte. Y nos vemos hasta el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye bye.